Tentación 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 Espera En La noche No hubo Nadie Relando Mientras Los Tres veces a horas de ahí Por eso advertí No puedes dormir En Getsemaní De vuelta al jardín Pensaba en ti Vuelve a mí El cielo te espera Por unas monedas Mi amigo me entrega Cuando no hay precio Por la vida eterna Con eso morí Angustiado, clamé Desesperado Líbrame de este trago amargo Padre mío, si es posible Más hágase tu voluntad Yo viviré si ellos se salvan Pido que ninguno se pierda Cuando amo al mundo y la cruz me espera El tiempo se acercan En Getsemaní De vuelta al jardín Pensaba en ti Vuelve a mí Vuelve a mí El cielo te espera Por unas monedas Mi amigo me entrega Cuando no hay precio Por la vida eterna Por eso morí Por eso morí Por eso morí Por eso morí Por ti Por eso morí Por eso morí Por eso morí En Getsemaní ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!